Como te he presentado varias, la verdad, creemos que la Argentina tiene que tener algunas reformas estructurales en temas centrales. He conversado con vos qué es lo que nosotros proponemos hacer para que la Argentina baje su presión impositiva, baje impuestos. Los impuestos afixen a los comerciantes, a la PYM, a la panadería, no los puede pagar. Paga el alquiler, paga los servicios, les quedan los impuestos, se tiene que pagar los niveles de impuestos que tenemos que pagar. Muchos locales han cerrado, la crisis económica es muy grande. Hemos presentado un plan de infraestructura para que se acceda a internet en condiciones de calidad. Vemos que está fuera de la agenda de discusión nacional. Hemos presentado una propuesta de reforma educativa, que es lo que el país necesita después de una de las tragedias. Mirá, la OCDE llamó a lo de la pandemia en Argentina una tragedia educativa. Un millón cuatrocientos mil chicos perdieron su vinculación con la escuela. Bueno, nosotros proponemos hacer un censo rápidamente para saber el diagnóstico. Proponemos un volumen de inversión mayor, un 1% más de PBI para la educación. Me preguntan si eso es posible y les digo, ¿sabes cuánto sale el plan platita que instrumenta el gobierno para sacar unos puntos mal en la elección? También lo mismo que nosotros proponemos para destinar la inversión educativa. Proponemos que haya exámenes exigibles por ley porque se han suspendido las pruebas a aprender. Proponemos la obligatoriedad en las salas del 4 y del 3 que está dispuesto de ley y no se cumple. Proponemos que el calendario educativo, en vez de tener 180 días, vaya a los 195 días y después a los 210, como tienen otros países de la región. En fin, una batería de medidas en materia educativa. Hoy estuvimos presentando, Melissa, o me dejas hablar y yo me largo, pero hoy estuvimos presentando las propuestas en materia institucional vinculadas a la transparencia y la corrupción. Y con esto decirte contundentemente, si nosotros, después del 14, tenemos mayoría, que es altamente probable que suceda, 129 diputados y 37 senadores, vamos a aprobar el famoso proyecto de ficha limpia, que ellos se resisten a aprobar, que tiene que ver con que no pueda asumir ningún cargo electivo y ninguna persona que haya sido condenada, en primera instancia, en un delito que atende contra los hechos de corrupción o contra el Estado. También hemos presentado un proyecto que va a ser ley si nosotros ganamos, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para que no esté siempre esta estrategia de dilatar los procesos ganativos hasta que prescriben las causas, porque mismo merece que haya una agenda de impunidad en el país. Hay una agenda de impunidad. Están con una iniciativa procurando tener sobreseguimientos de Cristina, de Burú, de Bebido, de Lázaro Báez. Bueno, a eso hay que ponerle un límite. Ficha limpia se llama el proyecto que dice que ningún candidato que haya sido condenado. Hoy hay candidatos que tienen una condena en primera instancia y se sirven de los fueros para no ser detenidos, para demorar los procesos y con eso darán tiempo para que después los absuelvan por prescripciones. Entonces, lo que también proponemos es que los delitos de corrupción, o sea, es que la prescripción es la extinción del delito por el excesivo paso del tiempo. Nosotros proponemos que esa causal de extinción del delito no existen los delitos contra mí. ¿Qué proponemos también? También entra ahí, Rodrigo, lo que es boleta única, ¿no? Muy bien, también, porque son una serie de reformas institucionales. En materia de reformas políticas proponemos una boleta única. Como tiene Córdoba, que anda bastante bien, también tiene Santa Fe. Si sabemos que anda bien, ¿por qué seguimos con las boletas viejas que son costosas y cramposas? ¿Por qué? Y bueno, porque no lo quieren cambiar, quieren que siga existiendo un sistema de boletas tradicional para que si un fiscal no tiene fiscales en un pueblo, le roban todas las boletas y se le hacen votos. Entonces, proponemos que haya boleta única. Proponemos también, esto es un tema muy polémico, y nosotros creemos que Argentina tiene que abordar, es una reforma a la ley sindical para que las autoridades de los gremios no puedan ser revistas más de una vez. Puede haber una autoridad de un gremio de 50 años en el Estado. Eso es una incorporación, es poco democrático, es poco sano. Proponemos también la incompatibilidad de un cargo directivo de un gremio y un cargo directivo de la obra social, que Argentina tiene. Gremialistas que son presidentes de sus propias obras sociales. Bueno, hoy hemos presentado una batería de medidas institucionales, que un poco son las que te estoy contando y es muy importante.